Gracias. Yo creo que es un sueño firmar por un equipo como el Villarreal en Primera División. Es un gran paso adelante. Sobre todo dar lo mejor de mí para seguir creciendo. El Villarreal es un equipo extraordinario para eso y dar lo mejor. Sí, me gusta. Además me siento muy incómodo con un juego tan vertical, tan hacia adelante y sobre todo con el balón. De combinar, el juego combinativo tiene grandes jugadores y la verdad es que me favorece mucho. Es muy importante sumar minutos. Además el Villarreal juega tres competiciones, creo que necesita una plantilla amplia, pero ya te digo, aprovechar las oportunidades que tengas, cada entrenamiento con grandes jugadores avanzas y ya creces y aprovecharlo. Gracias. 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 Gracias.